¿Cómo cortar el aguacate para que quede bonito? Si de normal cortar el aguacate se te desmonta, te voy a enseñar un truquito para que puedas cortar así de bien. Lo primero de todo es el cuchillo. Yo voy a usar este de arcos de la serie B-Line. Vamos a empezar abriendo el aguacate. Ves rotando el aguacate a medida que vas cortando con el cuchillo. Después vamos a quitarle la piel. Lo puedes hacer con una cuchara, pero yo te recomiendo que hagas esto. Haz un pequeño corte y pela el aguacate con las manos. Te va a sorprender lo fácil que es. Además, la piel queda mucho más lisa y bonita. Hemos llegado al punto más importante. Para cortar bien el aguacate tienes que inclinar un poco el cuchillo. Y el movimiento es este, llevártelo hacia ti manteniendo esa inclinación. Ten en cuenta que mantener este ángulo es muy importante para que el aguacate no se te pegue en el cuchillo. Este truco funciona muy bien en el aguacate, pero realmente lo puedes usar en prácticamente todo. Lo he probado en el tomate y en el pepino por si acaso ya ha funcionado. Este truquito te irá muy bien para hacer cortes, al igual que B-Line. Un cuchillo muy versátil y hecho con mimo en España.